Y todos bien Todavía que le ha puesto los cuerdos, los eslucias y aquí ¡Aquí está! ¡Echo a favor! ¡Porque le da mucho la juventud en el futuro! ¡Aquí está! ¡Ahora! ¡Creo que estamos en el mundo! ¡No somos en el mundo! ¡No somos en el mundo! ¡No somos en el mundo! ¡Viva! ¡Súpera bien! ¡Porque no se nos diré! ¡Aquí está feliz! ¡Eres más acento con la ley! ¡Esta historia se voló! ¡Y no tiene su espíritu otra vez! ¡Viva! ¡Ya su amén! ¡Eres más acento con la ley! ¡Eres más acento con la ley!